En el altiplano andino, tierra madre, plantas y sabios animales conjugan sus espíritus en un universo mágico, el mundo de los cantos. ¿Llegará un amigo? ¿Llegará el buen tiempo? ¿O tal vez la muerte? El aymara cantando pregunta al gorrión, que es adivino. ¡Hola hija pichitanja! Canta con reverencia los saberes y poderes que ostenta el zorro. ¡Cabaquiste! Mismo que el cóndor lejano. ¡Conturiste! Y en el canto fugaz de un canario, oye el vaivén de los amores. Así dicen los cantores. La hija pichitanja, cons la chuguita, la hija pichitanja, cons la chuguita, canchama se mata, la chuguita es casma, canchama se mata, la chuguita es casma. Pesca en la chuguita, pesca en la chuguita, pesca en la chuguita, murula hayata. Pesca en la chuguita, murula hayata. Pesca en la chuguita, pesca en la chuguita, cam Moacuita,евale de los amores. Nairas Guadurpatja, tajen munkayistan Nairas Guadurpatja, tajen munkayistan Amakisti, un turisti, uspi awatiriru Chuyuntayay, dat katayna Amakisti, un turisti, uspi awatiriru Chuyuntayay, dat katayna Amakisti, amakisti, kuyakay Awina kanaru, tatay, tutaristay Amakisti, amakisti, kuyakay Awina, kuyang, tatay, natukistay Amakisti, un turisti, uspi awatiriru Amakisti, un turisti, uspi awatiriru Ganaru hama, chikunis, tatay, tutaristay Ganaru hama, chikunis, tatay, tutaristay Kacaru hama, chikunis, tatay, tutaristay Yagam, chikunis, tatay, tutaristay Yagam, chikunis, tatay, tutaristay Chuyuntay, tutaristay Yagam, chikunis, tatay, tutaristay Gracias.